Gracias por ver el video. 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 Así que, por así cerramos el punto y le damos la palabra a Adriana Agardía para que nos platique sobre el tema de arquitectura financiera. Gracias por ver el video. ¿En la segunda? 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 el préstamo y donativo fin debe faltar algún otro sagar para gobiernos estatales y municipales los pongo con signo de interrogación y ahorita les quiero voy a aplicar otro ejercicio que hicimos como parte de la consultoría al inicio para explicarles un poco cuál es la propuesta que nosotros tenemos para trabajar para aumentar la participación del sector agropecuario o para negociarla o para planearla en términos de financiamiento y de su estructura institucional es muy claro que el fondo de cambio climático se está convirtiendo en el actor central esta lámina les muestra de dónde pueden venir los recursos del fondo de cambio climático es lo que dice la ley general este donaciones per contribuciones aportaciones de gobiernos y multilaterales y el valor de las reducciones certificadas entonces es la entidad facultada para hacer transacciones comerciales con servicios ambientales y eso es de entrada ya una ventaja en un borrador de reglas de operación y aclaro que es un borrador a fecha noviembre de mitad de noviembre de este año yo identifique algunos algunos puntos algunos positivos y otros muy preocupantes en términos de red en primer sitio el fondo de cambio climático está facultado para hacer transacciones comerciales con servicios ambientales no va a pasar la tercera que es puede asignar recursos a todos y eso es una puede ser una buena noticia organizaciones civiles entidades públicas estados municipios entidades privadas entonces ya en entidades públicas entrarían cualquier tipo de fideicomiso o fondo público ¿no? opera por convocatorias y eso es preocupante en términos de red porque tendría que convocar o sea cuáles serían lo que sigue sería pensar a quienes convoca ya para el tema de pago por resultados una vez que se realizó alguna transacción comercial de carbono por ejemplo con el fondo de carbono y que se vendieron ciertos certificados y si se mantiene en las reglas de operación que el fondo opera por convocatorias tendría que convocar un siguiente a nivel subnacional o sectorial bueno tiene dos grupos de trabajo de evaluación de propuestas y de seguimiento de proyectos creo que lo más preocupante son las últimas dos cosas y es que la definición de inversión del fondo de cambio climático es la misma que tiene la Secretaría de Hacienda en sus lineamientos de inversión de la unidad de inversiones y que se refiere a infraestructura física entonces para la unidad de inversiones la inversión en el sentido más tradicional de la palabra es el aumento de capital fijo y creo que eso puede implicar un problema para temas red todo lo que no sea capital fijo es gasto recorrente entonces creo que vale la pena revisar por lo menos ese punto ¿no? un proyecto o programa de inversión y viene en las definiciones y viene en el resto del texto es eso la misma definición que tiene la unidad de inversiones creo que hay unas definiciones un poco más modernas que podrían abarcar los proyectos de desarrollo rural que no tienen que ver con infraestructura entonces estamos hablando de que la contabilidad que sacaste para los 3 años de los 2077 millones estaríamos hablando de 1.000 millones por año principalmente para infraestructura del 2009 al 2011 no, la contabilidad la sacó Transparencia Mexicana y yo la copié ok, más o menos los detalles están en un folleto, eso sí, con todo gusto te lo puedo mandar porque viene por fondo y por destino de los recursos yo en realidad lo que estaba hablando en esta lámina era específicamente el fondo del cambio climático o sea, un poco para poner el dedo en donde están las discusiones en términos de diseño normativo que creo que vienen, sobre todo para el tema de desarrollo rural cuando no estamos hablando de infraestructura va a haber un problema de definiciones respecto a lo que trae el fondo del cambio climático, hasta ahí y otra cosa preocupante es que no tiene un mandato explícito para diseñar instrumental procedimientos yo creo que lo que tiene es una lista de sugerencias de con qué criterios se deben evaluar los proyectos y qué elementos deben tener las propuestas que se presentan bajo las convocatorias pero yo no encuentro un mandato para diseñar procedimientos y a mí personalmente me parece preocupante porque de inicio mina la transparencia futura con la que se asignan los recursos entonces, por eso las estrellitas rojas creo que en general para el sector el concepto de inversión y que se creen procedimientos y no solo se tengan unos criterios generales para asignación de recursos es de entrada a lo más relevante pero este es lo que se está perfilando como el fondo cuando yo empecé en la consultoría la pregunta era cómo se puede pagar red y si red en México es desarrollo rural sustentable esta es una respuesta obvia, verdad pero gruyo y es una con política pública diversa, subsidios e inversión y ahorita les enseño un pequeño ejercicio ya muy de trabajo de hormiga para ver este tema que está muy preocupante la participación de Zagarpa la transversalización de criterios ambientales en política pública bueno, pues es un súper cliché entonces a ver si quieres vamos al ejercicio directamente hablamos mucho de Zagarpa los fondos de Zagarpa que son mucho más grandes que los fondos forestales y mucho más grandes que muchos fondos lo que nosotros hicimos es un análisis de uno de estos programas el PAIEI, el programa de apoyo a la infraestructura y equipamiento y lo que queremos plantear es una ruta de trabajo para este tema de la alineación y la transversalización es un ejercicio chiquitito pero es una ruta de trabajo lo que ven ahí son los recursos que obtuvo este programa de Zagarpa entre 2011 y 2013 se debió a muchas discusiones esta disminución a la mitad pero entre ellas era su ejercicio a nivel estatal parece que fue castigado ya en las asignaciones lo que hicimos fue buscar en las cédulas de proyectos la gente de los estados lo conocen muy bien Estelfia y Comiso de Alianza para el Campo tiene sus órganos auxiliares y ellos con unas cédulas que vienen en las reglas de operación de cada año evalúan los proyectos que reciben en un sistema de Zagarpa de manera masiva entonces lo que vimos fue la cédula y qué criterios tenían esas cédulas porque a donde queremos llegar es que a los criterios de asignación de proyectos tengan un criterio ambiental y se miran y se evalúen con un criterio de sustentabilidad entonces este es así el trabajo más hormiga que se pueda pensar en relación a ver si en efecto estas declaraciones muy pomposas de muchas leyes pueden verse en la asignación del dinero entonces lo que ven a la derecha son los componentes del programa del PAI tiene un componente de activos productivos el componente de agricultura protegida y lo pueden seguir leyendo y en la siguiente columna son los criterios de sustentabilidad entre el número de criterios totales entonces y en general no criterio red no criterio sofisticado una medición este difícil no el único criterio decía uso sustentable de los recursos naturales así se llama y entonces se evalúa con un sí o un no es una variable así ¿no? este no solo binario entonces si tenemos 0 de 7 1 de 9 0 de 9 y nunca nunca hay más de uno ¿no? y este es un ejemplo que podemos seguir haciendo si nos da la paciencia revisando las células de todos los programas ¿no? con las que se asignan los recursos en todos los programas tanto agropecuarios como de otros otras políticas como mencionaban ahorita política económica o energética en fin este bueno la propuesta de nosotros es que esta es una de las vías por las que deberíamos caminar para ver para transversalizar efectivamente el apoyo a más bien el criterio de sustentabilidad en el desarrollo rural ¿no? es una vía muy detallada y tendrá que acompañarse de una vía más política entonces lo quiero liberar la discusión de los estados porque cuando vemos a los yo he trabajado en Oaxaca volvamos a la definición de inversión y a la valoración costo-beneficio de la inversión no actualmente la unidad de inversiones no tiene un instrumento que pueda incorporar la medición económica de los beneficios ambientales ¿no? y sé que lo están trabajando creo que va a ser una parte fundamental para que no todos los proyectos ni forestales ni de desarrollo rural salgan con valores presentes eventos negativos y sean rechazados ¿no? pero es un tema más pequeñito la otra fuente de financiamiento o posibilidad de financiamiento que nosotros vemos pues es la banca de desarrollo y en este caso ya hay una adaptación hay un programa ¿no? de financiera rural y FINDECA para una línea del crédito asociada a asistencia técnica que no está asociada a resultados ¿no? pero sí está asociada a actividades red ¿no? entonces no está asociada a resultados en carbono pero sí a actividades que se espera sean buenos proxies de red finalmente pues fondos específicos y el desarrollo del mercado de carbono entonces así como mapa esto es lo que nosotros vemos de dónde pueden venir los financiamientos para este tipo de proyectos de esta naturaleza ahora sí si te puedes creo que me faltaba un poquito ahora sí en las fases de red esta es una primera impresión preocupate la siguiente yo creo que esta es más bien la realidad ¿no? con el tamaño de las el cambio en el tamaño de las este ¿no? pensamos que o pensamos hace tiempo o algunos pensaron que había ¿no? una fase por venir muy jugosa pero parece que no son los cálculos del mismo Econafor y del Consejo Civil entonces en lo que quedamos es que más bien red es sobre todo preparación inversión ¿no? ahora inversión ¿qué puede ser el siguiente? en preparación inversión y un poco para discutir ¿cuáles son? al principio las primeras líneas son como los hitos con los avances la segunda línea son los financiamientos que se pueden tener para estas fases y la tercera son los resultados que deberíamos tener entonces en la fase de preparación que deberíamos tener capacidad institucional y procedimientos ya instalados para transacciones de carbono tanto con el FCPF como entonces preparar la capacidad institucional que esto implica una lista gigantesca de cosas pero y los procedimientos de transacciones para carbono lo que se espera de financiamiento para esta fase es el Red Inners Fund claramente el FIP en su donativo y préstamo y otros financiamientos internacionales y presupuesto público creo que aquí entra de nuevo la discusión de cómo son las estrategias de financiamiento para la fase de preparación a nivel estatal o sea cómo se financian las estrategias estatales Red y las estructuras se preparan las estructuras institucionales tanto para el financiamiento como para la coordinación yo no he encontrado en una revisión documental ni en entrevistas no he encontrado mucho sobre esto de cuáles son las fuentes de financiamiento para preparar la capacidad institucional a nivel estatal y deberíamos ver al final de esta fase pues un escenario de referencia un MRB ya en marcha y el mecanismo de financiamiento Red a nivel nacional con dinero internacional público y privado en la parte de inversión creo que ahorita bueno a mí me pidieron que me concentrara en la parte de pago con resultados y sí ahorita les cuento un poquito pero a mí lo que me preocupa más es la parte de la fase de inversión creo que es cuando se tienen que ejecutar proyectos hay una idea muy genérica para iniciar procedimientos en el FSPR que es si el fondo de carbono es la contraparte directa a un trato de fideicomiso fideicomiso con el Fondo de Cambio Climático Mexicano con el Fondo de Carbonos después de eso el Fondo de Cambio Climático Mexicano haría una transferencia a los estados vía algunos requisitos cuando pensamos en los bueno los estados tendrían a su vez que convocar o alguna gente tendría que convocar para generar planes de inversión red y después alguien los tendría que evaluar alguien tendría que autorizarlos y alguien los tendría que financiar y ese momento y después esos van a generar carbono y eso se va a volver se va a acreditar frente al Fondo de Carbono y de ahí van hasta ese momento van a venir recursos del Fondo de Carbono y creo que lo preocupante lo que nos debería ocupar en este tiempo es también diseñar cómo se van a financiar los planes de inversión bueno que se elijan bajo unos procedimientos y dos cuáles son los procedimientos para elegir ¿no? y quiénes son los responsables para elegir planes de inversión en red bueno entonces en la parte de inversión lo que el hito es ya el diseño y la ejecución de planes de inversión red y esperaríamos tener recursos de FIP de Pago por Servicios Ambientales de CONAFOR creo que podría estar ligado de presupuesto público federal y subnacional y de inversión privada en alguna medida y en la fase de Pago por Resultados pues el hito es el carbono obtenido registrado a través del registro nacional deberíamos financiarlo vía transacciones de carbono y presupuesto público y en lo que el resultado es la reinversión a proyectos red y a otros sistemas que los lineamientos del mecanismo financiero red ok entonces creo que en términos de la fase de Pago por Resultados hay algunas decisiones de política pública que se deben discutir en los espacios que sean necesarios pero una es las entidades responsables por las transacciones comerciales de carbono y es este tema de si pueden o no pueden los estados o fideicomisos de cambio climático de los estados hacer una transacción directamente en el mercado que encuentran que ahorita esté muy debilitado el mercado pues no sabemos probablemente haya un resurgimiento a partir de 2015 16 y haya posibilidades de hacer transacciones directas pero la discusión es también quien puede hacer transacciones en el país transacciones comerciales con servicios ambientales segunda en mi opinión es los tramos de responsabilidad de decisión en cada nivel te puedes ir a la siguiente por favor si el fondo de cambio climático asumimos que es el único la única entidad que realiza transacciones con servicios ambientales yo veo dos posibilidades hacia abajo una es que hay una entidad coordinadora sectorial o estatal y sectorial digo puede ser CONAFOR puede ser el fondo forestal mexicano si se renueva entiendo su contrato son servicios ambientales o carbón carbón si es un servicio ambiental carbón no 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 bueno entonces si el fondo de cambio climático hace transacciones con carbón puede haber dos opciones o más probablemente una entidad coordinadora sectorial o estatal o directamente convocar como en sus reglas de operación dice que trabajar por convocatorias convocar agentes territoriales que son las las ADR que ya se agarpa lleva mucho tiempo trabajando con ellos o los agentes técnicos locales como las juntas intermunicipales y el corredor no sé si el corredor pero no directamente a municipios y organizaciones civiles entonces en el escenario de la derecha el fondo de cambio climático convoca directamente y se brinca una entidad coordinadora estatal o sectorial y esto es lo contrario de la recomendación de Iván que hace rato que es que el estado sea una un nivel de gobierno importante en el proceso en los escenarios de la izquierda pues hay una entidad coordinadora sectorial o estatal en el caso de bueno y las opciones que existen son estas fondo forestal mexicano los fideicomisos de cambio climático que no conozco ninguno que esté ya constituido a nivel estatal pero todas las leyes que están publicadas traen asociado un fideicomiso y también estaría por ejemplo el fondo peninsular que esperamos que en 2014 ya tenga más segundo semestre por ahí deberá tener ya alguna operación y bueno hay una opción muy controvertida pero existe y es los fideicomisos de desarrollo rural los fofaes entonces bueno el fondo de cambio climático puede elegir una entidad coordinadora o varias entidades coordinadoras entre sectorial o estatal y de ahí pues ya es más la discusión que se ha llevado aquí y ya ejidos y comunidades asociaciones yo esta parte la copié del consejo civil son los beneficiarios finales quiero hacer énfasis en el tema de los fideicomisos de desarrollo rural como potencial actor dispersor de recursos puedes ir a la siguiente bueno aquí un poquito enlistar las entidades estatales y regionales especializadas en ya sea conservación cambio climático o riesgos esperamos la existencia pronta de fideicomisos estatales y del pronto peninsular y tenemos los demás esos ya existen y tienen una estructura jurídica y una estructura de operaciones que les permite hacer transacciones del tipo pago por resultados entonces otra cosa es valorar sus ventajas y sus desventajas de canalizar por ahí ahora los FOFA yo creo que los FOFA son una todos nos estamos familiarizados con el funcionamiento de los fideicomisos de alianza para el campo han sido acusados con más o menos razón de muchísima corrupción de clientelismo son en realidad del brazo operador de muchas no de una parte muy clientelar creo que meterse ahí puede dar dos resultados muy extremos uno es que meter recursos red a esos fideicomisos pueda ayudar a transparentar quizás es una visión muy ingenua pero existe la cuestión es que ellos tienen una estructura muy armada para hacer la canalización de recursos ya sea a individuos o agencias a través de ellos se operan las ADR de PESA incluso las ADR tienen ahí su financiador el otro resultado es que capturen los recursos red y no nadie los vuelve a ver y quede en una fila como han quedado muchos recursos del ente o quede en una tentación que no es que el abierto bueno entonces solo decir que existe no existe la posibilidad de los fofares y que son espacios los comités técnicos son bipartitas federal y estatal del mismo sector y cuando han tenido recursos por ejemplo para el sector hidráulico han invitado han hecho órganos auxiliares específicos para evaluar esos proyectos entonces creo que vale la pena nada más tentarlos en términos entonces en términos de tramos de responsabilidad creo que vale la pena empezar a discutir cuál es la facultad el fondo del cambio climático hace una transacción comercial con el fondo de carbono y luego qué más es una caja registradora o es un planificador o es un administrador o es qué más un dispersor de recursos creo que esas opciones de cuál es la función y hasta dónde llega el fondo de cambio climático en su relación de al obtener recursos por transacción comercial con carbono es importante y los demás que son por eso puse canalización de mecanismos subnacionales de canalización y con unas interrogaciones entonces ahí porque es bueno la candidatización suena como a que nada más va a pasar por ahí y lo van a dispersar cuál es la función de los demás agentes es una función de planificación y de por ejemplo ordenamiento entre los proyectos que se convoquen y elijan y las estrategias redes estatales ¿no? quién se asegura quién hace el match entre la estrategia red que en ese momento existirá y los proyectos elegibles quién diseña el proceso para que exista esa coordinación entonces creo que esa es una siguiente discusión ¿no? si el fondo de cambio climático es caja registradora entonces hace la transacción posee unos recursos y habrá un proceso y la función de planificación y programación digamos del gasto que es la que debería asegurarse que la planificación se cumple ya en dinero la tienen otras entidades a otro nivel y bueno finalmente cuál es también la cuál es la responsabilidad de los beneficiarios bueno de las ADR yo creo que de los agentes territoriales ¿no? más abajo que el estatal y de los beneficiarios o productores ¿no? finales creo que esa discusión es la de las más relevantes no hay nadie aquí el fondo todavía no tiene una dinámica que permita darle una ponerle una persona y discutir pero creo que lo podemos empezar a pensar y pues eso es lo que dije en tercer lugar bueno de las decisiones de política que yo marcaba como importantes primero decía lo de quiénes son las entidades responsables de hacer transacciones comerciales con carbono quiénes cuáles son sus tramos de responsabilidad entre entidades el tercero es el procedimiento para diseñar el mecanismo financiero ¿no? porque no solo el mecanismo financiero hay una parte que tiene que ver con regulación y normatividad y que puede hacer cada entidad en términos de financiamiento pero hay también otra parte que tiene que ver con sus capacidades y con su voluntad de participar en el proceso ¿no? de operar un sistema de financiamiento para unos dineros que además son pocos entonces en realidad es más como pretextual para otros temas de desarrollo rural y la definición de la capacidad territorial de verificación en realidad lo importante de esto es porque pega al momento de hacer los paros y las atribuciones de los paros ¿no? si la capacidad de verificación de nuestro MRB es estatal entonces será estatal no hay más no hay capacidad de verificación a nivel de proyecto entonces no puede haber transacción a nivel de proyecto y eso es importante y es un tema que tiene más que ver con el MRB que con lo que uno diga de financiamiento ¿no? es a qué nivel se puede verificar si no se puede verificar a nivel de proyecto no se puede ver a nivel de proyecto y no hay demasiado más que discutir hasta que tengamos un MRB que pueda hacer ¿no? ¿no? y creo que otra y es la última ahí acabo el tipo de pago cuando lleguemos a la fase de pago por resultados si pagamos si hay un pago por resultados verificados en ese caso pues dependerá justo del nivel territorial del MRB y a ese nivel se hará el pago el balance que decía Iván Esalato si se paga por actividad y ahí puede ser sujeto a verificación entonces necesitaríamos encontrar o estudiar cuáles actividades son el mejor proxy del carbono ¿no? hay muchas literaturas por ahí y hay unas discusiones pero se necesitaría una decisión de política que es cuáles son las actividades que como mejor proxy del carbono se financiarán ¿no? y se pagarán y otra opción es combinar el pago en sante ¿no? se paga previamente por acciones red y un bono ex post por emisiones reducidas que es donde ya entra el tema de la distribución de beneficios pero lo que se paga ex ante es la actividad ¿no? o duración entonces esto pues requiere una definición ¿lista? ¿tú bien? ¿hay que preguntar? no sé va a ver sí pues yo bien gracias Adriana por la información soy Juan Manuel Frausto del Fondo Mexicano para la Observación de la Naturaleza y quisiera que los comentaras varios puntos uno de ellos es cuando hablas de estas características que ahora tienen el fondo de cambio climático saber si lo que está escrito permite que el fondo se monte en procesos de otros posibles financiadores por decirte si el fondo decide que le canalice el dinero a través de CONAFOR CONAFOR ya tiene una serie de procedimientos y va a haber varias organizaciones gubernamentales y pidoras que tienen esa posibilidad nada más a ver si lo está en el mundo hasta ahora lo contempla por otra parte me gustó mucho el tema que hablaste sobre los planes de inversión y me gustaría saber si en el trabajo que estás desarrollando en su momento también va a tocar qué se requiere saber manejar etcétera para los que tienen que hacer eso porque bueno un problema que no se ha enfrentado es esta situación de las capacidades tal vez en diferentes niveles a nosotros nos ha tocado que cuando a una organización prima hermana le toca hacerse cargo de un fideicomiso cuando antes no lo había hecho pues estas son sorpresas tremendas que te meten en una presión interna de generar capacidades e incluso ahora pues contra la complejidad fiscal que estamos viendo y que viene en los siguientes años en tu lámina tienes al fondo monarca y al fondo de aguas naturales protegidas yo solicitaría que en este caso les pudieras poner diagonal fondo mexicano para la conservación de aguas naturales porque el percento existe por separado los trastos se hacen a través del fondo mexicano y finalmente ojalá también en el término de referencia pudiera espero que se incluir algunas cuestiones de funciones atribuciones costos que eso también nos va a pegar a muchos porque bueno a la hora de que tú estás operando por ejemplo en los fondos concurrentes no hay recursos que salgan para los que los operan sino se va directo de los pagos consejos sino se va directo a los de los terrenos fomestales entonces pensando de las experiencias que ya hay y de las que están por venir cómo podemos adorar muchas gracias pero bueno lo que dice es que los donativos se ejercerán como con las reglas que el donante asigna esto no es donativo ¿no? o sea tiene un estatus de transacción comercial de fideicomiso a fideicomiso pago por resultados entonces en ese caso no en el caso de donativos sí hasta el informador del 15 de junio lo demás pues de acuerdo gracias por la conexión Ricardo Hernández de Chiapas tienes una pregunta un poco técnica primero de tu consultoría es ¿qué nivel de consultoría o de profundidad vas a hacer en los estados dado que hemos estado trabajando con esta iniciativa de los estados red que llevamos una vez importante y algunos de nosotros ya tenemos también propuestas de arquitecturas financieras obviamente locales ¿no? de acuerdo al marco regulatorio del marco legal que tenemos en cada uno de los estados sería importante para ver que tanta información podemos proveer en su caso la retroalimentación que pudiésemos tener que nosotros ya llevamos avanzado ¿no? por el otro lado comentamos justamente el aspecto de los fideicomisos en varios de los estados tenemos fondos ambientales este estos fondos ambientales respondían a una necesidad no red entonces poco a poco hemos ido agregando algunas cosas entonces en tu experiencia este ¿qué recomendarías? ¿es mejor reconstruir o hacerlo completamente nuevo la dinámica que estás viendo ahorita con el análisis que haces? en la primera el alcance de la consultoría que estoy haciendo a nivel estatal es en ninguno esa es la respuesta concreta por interés y por vamos por un intelectual decir me encantaría y si ya hay avances pues mucho mejor ¿no? porque puede permitirme muchas cosas pero no no influye lo que voy a hacer o no influye en los estados respecto al segundo que es la recomendación de si rehacer o mantener eso y usarlo pues yo diría que depende de cómo está estructurado su costo operativo ¿no? porque siempre crear un fideicomiso pasar por el decreto del congreso darle una personalidad darle existencia a través de un presupuesto dentro del gobierno del estado ese es un proceso que puede ser mucho más largo si tienes un fideicomiso que está hecho con temas ambientales ¿qué es lo mismo? o sea yo creo que hay un tema de cambio climático y ambiental ¿no? entonces no sé cómo sea la posición de los demás pero sin ser experta en el sector ambiental yo y bueno también porque yo creo que si tienes un fideicomiso o un órgano que pueda hacer una gestión muy profesional de otros financiamientos que no son red no son forestales no son desarrollo rural pero son cambio climático o sea puedes tener como una unidad de gestión muy fuerte ¿no? y si ya tienes eso a mí me parece que un pedacito de red el otro será más temas ¿no? energía, transporte etcétera ¿está bien? nada más una de las tradiciones rápida me pareció ver una de las líneas cuando decías transparencia mexicana y nosotros el cálculo de dineros que han llegado a México por red los 818 millones de dólares que están calculados son de política forestal y red o sea no 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 son 18 millones de dólares para red solamente sino tienen que ver con recursos de política forestal y red para que no se vayan con la finta o no se vayan con la finta que ha llegado toda esa plata para las redes músicas eso Adriana yo tengo dos comentarios breves cuando haces esta análisis de los criterios que usan las diferentes dependencias para sus programas de subsidio haces esta análisis de cuántos criterios tienen que ver con sustentabilidad yo creo que habrá que revisar eso porque digamos ambos pero porque sería como muy difícil descartar algunos de los criterios que tengan que ver con sustentabilidad con todo así que puede ser como muy presionable si de pronto le presentas a sacar o a hacer de sol es una más 1 de 9 así no 9 de 9 todos son enfocados para buscar la sustentabilidad así que yo soy muy bien ya puedes verificar esto ¿no? ¿cómo haces esto? es cierto sí totalmente porque vamos lo que yo buscaba eran los criterios verdes aquí en esa masa general ¿cuáles son los criterios de sostenibilidad sustentabilidad ambiental? ambiental sí que tienen programas de apoyo de infraestructura y de o criterios ambientales quizás y nos una pregunta cuando te refieres a fondos provenientes de programas de servicios ambientales de la Cotaz ¿cuáles son? sí digamos ese programa sí está muy enfocado a mantener polígonos en conservación con los esquemas ¿cómo es que estás pensando que eso podría trasladarse al pago de carbono cuando está diseñado con estos temas como muy de proteger polígonos? yo no creo que esos pagos se puedan trasladar a pago por carbono pero creo que el programa puede ser o sea uno de los de los enfoques que con Afora ha hecho mucho énfasis en este tiempo es que haya una diversidad de fuentes de financiamiento para un mismo actor en el territorio y creo que los pagos por servicios ambientales actuales pueden ser complementarios de los pagos por resultados en algún momento no ese año justo porque son los que son los dineros de la inversión o sea el pago por servicios ambientales actual puede funcionar como inversión en resultados de carbono posteriores muy bien pues no hubiera una otra pregunta ahí atrás por favor bueno de la presentación anterior con esta presentación como que hay un hay una brecha ¿no? muy muy grande porque anteriormente en la presentación del pago por beneficio mencionaban que sería bueno hacerlo un día con los gobiernos estatales ¿no? 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 Y ahorita lo que nos presenta ella es de acuerdo al corredor que tiene el foro nos marca otro alineamiento ¿no? Entonces al final pues no sé si comprendí muy bien cómo está pero sí estoy viendo que hay esas diferencias sí ¿te puede decir la lámina de donde está el fondo del cambio climático o así en principio no después 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 más adelante más adelante más adelante ahí ahí eh esta es rosa ¿verdad? sí esta esta lámina en realidad o sea deja esa posibilidad abierta lo que digo no hacerla de vocera pero yo entendí que la propuesta es de 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 Iván es que haya que el Estado tenga una función importante entonces él está directamente proponiendo un un órgano estatal lo que pasa es que Iván está hablando de un tema de ejecución también ¿no? de operación y de implementación de proyectos y yo estoy hablando de financiamiento entonces los órganos que operan y los órganos que financian pueden o no ser el mismo este o sea puede haber un una entidad que implementa y no ser la misma que que canaliza los recursos ¿no? al contrario es la que recibe los recursos entonces creo que esa es una pequeña diferencia pero lo que planteé Iván es una de las opciones acá digamos si fuera la misma ¿no? la que implementa la que ejecuta y la que financia entonces la opción que propone Iván es la de inmedio los direcónicos estatales y nada más es importante mencionar que lo que nosotros proponemos no es que los gobiernos estatales sean los que distribuyan los beneficios sino un mecanismo anidado a nivel estatal es decir no es el gobierno estatal que implemente dinero a su bolsa o a su finicomiso y lo distribuye sino es un mecanismo estatal donde se toman las decisiones se define cuáles son las acciones quienes participan en las el que digamos controla esta otra estructura ya de financiamiento que menciona Adriana esa es la diferencia es decir no es el gobierno estatal sino un mecanismo anidado a nivel estatal pero eso todavía no se ha creado no, no, no es propuesta bueno, lo nuestro es propuesta claro, lo nuestro es prepropuesta bueno, pues muchas gracias a la María muchas gracias a la María y decía yo proponer un breve receso muy breve diez minutitos adiós